Hola, hola amigos del YouTube, una vez más les habla Gabriela Nax y sus estrellas. Esta vez para presentarles a dos de mis más grandes ayudantes. Muchos se han preguntado quiénes son. Bueno, detrás de cada video no solo estamos mis estrellas y yo, también están ellos que les llamo mis DJs. Ellos nos ayudan por lo que es la música. Y les quiero agradecer de todo corazón por su gran ayuda. Detrás de cámaras está mi esposo Ren, pero como él no puede estar en dos lugares, al mismo tiempo ellos son los que me ayudan. Su nombre es? Adolfo. Eleven. He es Adolfo, he is eleven years old, and he's in sixth grade. Y acá están mi amigo. Alex. You are in this grade? Seventh grade. And how old are you? Seventh. And what do you like? What do you like? Besides soccer. Soccer. Y él quiere decir que a él le gusta ser nuestro DJ. So, ellos son mis DJ favoritos. Muchas veces me ayuda Adolfo y a veces me ayuda Alex. La mayoría de veces Alex ayuda a Ren. Pero últimamente a los dos. Lo quiero agradecer desde todo corazón y especialmente a su mamá, que muchos ya la conocen, es Nayeli, por dejarlos que nos ayude. Solo quiero pedirles a todas, un fuerte aplauso para Alex y la abuela. Gracias. Gracias. Gracias.